¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro programa. Hoy día con una tremenda invitada está con nosotros. La primera dama de la nación nos acompaña, Cecilia Morel. Muchísimas gracias, Cecilia, por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias, Soledad. Y de Cecilia a Soledad nomás. Así, ¿no es cierto? De tú a tú, como corresponde. De tú, de usted, pero de Cecilia. Como mujer y mujer es joven. ¡Ay, eso me gustó! Lo primero, para conocerte más, necesito que escaneemos tu huella, para lo cual ponemos tu mano sobre esa pantalla. Iba a ver mi huella digital. Te está leyendo todos tus datos. Yo le digo que gana, me pelean las líneas. Analizando datos. Cecilia Morel, 64 años. Para su matrimonio por el civil, el novio no llegó. Sus cercanos le dicen, chica. Lo que la hace más feliz es su rol de abuela. El presidente tuvo que negociar con ella para volver a la moneda. Claro que tuvo que negociar contigo, Cecilia, para volver a la moneda, porque yo hay dos hechos que tengo absolutamente claros. El primero es que no tenías nada de abstinencia política. Estaban en un muy buen periodo, alejados de la política. Entonces, la pregunta es, ¿qué ofreció el presidente a cambio para embarcarse en esta nueva carrera presidencial? Más que ofrecer, al final, uno permite solear como que las personas realicen su vocación. Él sabía que yo finalmente lo iba a apoyar como ha sido toda la vida. Así como él me ha apoyado a mí en algunos desafíos, cuando quise estudiar orientación familiar, después de haber pasado por enfermería, de querer trabajar, etc. Él me apoya. Yo también, él finalmente lo iba a apoyar sí o sí y él sabía dentro de él. Uno ya se conoce mucho a estas alturas de la vida. Ahora, con total honestidad, ¿cuánto pesó el factor Morel en el triunfo de Sebastián Piñera? ¡Uy, cómo saber! No, pero alguna intuición debes tener. La verdad es que no tengo idea, o uno no sé. De verdad me cuesta, yo se lo decía a Sebastián, ¿cómo saber cuánto uno influye o cuánto uno aporta? Pero te sentiste importante en la campaña. Sí, pero creo que uno complementa la imagen. Ya, o sea, nosotros con Sebastián somos de personalidades muy complementarias. No somos parecidos, ¿ya? Y esa es nuestra riqueza y es nuestra fortaleza y debilidad al mismo tiempo, porque produce ciertos choques de repente, pero es lo que nos enriquece. ¿Cómo cambió la vida de la familia durante los años que estuvieron, no sé si lejos del poder, pero por lo menos alejados de la presidencia? Bueno, fue como una etapa muy rica, porque fue la etapa que llegaron más nietos, de poder recuperar las amigas, la vida familiar también con los hermanos. Y estos nietos chicos, que fue como un renacer, porque ya los nietos fueron creciendo, los otros y llegó como esto nuevo grupo, que hay tres de menores de dos años, que son como la atracción, no solo mía, de todos mis hijos. Siempre las guaguas más chicas son más ricos, no es que sean más ricos que los otros, sino que son más para estar uno, dedicar y regalonearlos. Los más grandes ya están más independientes, no te pescan tanto, aunque siempre tú sabes que el lazo con ellos es muy potente. Ya vamos a hablar más de tu rol de abuela, pero antes, un análisis de cómo ha cambiado Chile durante estos cuatro años. Bueno, yo creo que empezó a cambiar mucho antes, pero se consolidó este cambio de una ciudadanía más empoderada, más exigente, más impaciente. Yo creo que los jóvenes han tomado un protagonismo muy fuerte que durante muchos años no lo fue. Yo creo que los jóvenes, cuando nosotros volvimos a la política, estoy hablando de los años 90, y te diría hasta los años, hasta el año 2000 o más, uno decía la famosa frase, los jóvenes no están ni ahí, y de repente los jóvenes empezaron a estar ahí muy marcadamente, empezaron, me acuerdo, en el 2006, los pingüinos, y eso produjo un cambio que yo creo que es muy importante, los jóvenes traen ideas nuevas, de alguna manera también a uno le renuevan los ideales, y todos hemos tenido los ideales y los seguimos teniendo. A propósito de eso, mira, me dice una voz por acá, que vamos a ver una fotografía de unos jóvenes, por allí, por la década de los 70. Soledad, la huella de Cecilia nos arroja una foto del 21 de diciembre del año 1973. Bonita foto. Es verdad que cuando se casaron ustedes por el civil, el presidente no llegó al matrimonio, pero ¿cómo es posible que haya mandado un apoderado? Es que no estaba en Chile, entonces en esa época, no sé si todavía existe, uno se casaba por poder, y yo me casé con un cuñado de Sebastián que es muy divertido, porque se había casado de la misma forma con una ex cuñada de mi edad, que se había casado con el hermano mayor de Sebastián, que había vivido la misma situación, él estaba estudiando afuera en Harvard, después Sebastián también estaba en Harvard, y en pleno periodo había, antes, acuérdate que todo ha cambiado, el matrimonio civil era bastante antes, fue en octubre, nosotros nos casamos en diciembre. Ya, pero fue en razones políticas y no de irresponsabilidad frente al matrimonio. No, ahí no me caso, si fuera por esto. Ahí definitivamente, claro, optó por otra decisión. Pero estás casada, y no solo eso, estás casada con un hombre de personalidad muy fuerte, y estás casada además hace 44 años, ¿cuáles han sido las claves? Tú misma lo dices muchos, ¿cuáles son las claves para mantener un matrimonio en una relación? A mí me cuesta como dar clases, por decir, o lecciones, porque también hay una parte como de misterio, yo a veces le digo, o sea, está en la gracia de Dios, porque uno pasa por conflictos como todas las parejas, o sea, yo creo que la clave es, como Sebastián siempre dice, el amor y el humor, ahora es un amor que va evolucionando, ya que va pasando por distintas etapas. Y por crisis también, me imaginas. Claro, pero muchas, y también la parte de aceptación es como el trabajo más duro y permanente, o sea, ese trabajo yo creo que no se termina hasta la muerte, ¿ya? Y yo creo que post-muerte, y yo ya tengo amigos desgraciadamente que han perdido su pareja o amiga, y yo me doy cuenta que post-muerte viene toda la parte, no solo de aceptación, sino que de amor y de reconocimiento, todas las cosas buenas, porque el libro de la memoria en eso es muy positiva porque recuerda lo bueno. Lo bueno, sí, se queda con lo bueno. Recordemos otras cosas, o por lo menos pongámonos al tanto, porque queremos conocer más del matrimonio de ustedes, Piñera Morel, y tengo un cuestionario de preguntas aquí, que es como este típico ping-pong, ¿no?, que se realiza. Entonces, cuando se enojan, ¿quién da el primer paso para la reconciliación, Cecilia? O sea, la verdad es que es alternado, a veces yo, pero tendemos mucho a quedarnos en silencio, y ahí se produce una tensión, y Sebastián lo da, en general tiene menos duración que yo para el enojo. ¿Sí? O sea, para romper el hielo, Sebastián... Da el paso primero. Claro. ¿Qué le regaló el presidente para el 14 de febrero, el Día de los Enamorados? No, no somos de regalos muchos. A veces, mira, ha tenido la suerte que llega con flores, y le digo, ¿quién me la regaló? ¿Cómo la suerte? Y además que nos ha tocado mucho el 14 de febrero, en vacaciones, alejadas de centro, y para nosotros el 14 de febrero, como tantas fiestas que hoy día se celebran, Halloween y todo, son parte de una cultura bastante nueva para lo que somos nosotros, pero sí es divertido porque ya también uno la va incorporando, en fin. Sí, claro. Bueno, ¿cuál de los dos es el más cascarrabias? Yo creo que yo también. Mira qué divertido. Sebastián se enoja solo por las cosas como de sus papeles, de su desorden. La verdad que la gente no conoce mucho a Sebastián, lo ve como más frío, pero Sebastián es muy sencillo en la vida diaria, no exige cosas domésticas, no exige comida, no exige... Lo único que le importa es que no le muevan los papeles. Que no le muevan los papeles. Y que los hijos no jueven mucho. Esa es una enfermedad casi, que no le toquen sus papeles. Porque tiene su orden ahí. Sí, el otro día, por ejemplo, llegó y él va acumulando los diarios, cada cierto tiempo, una semana uno los saca. ¿Quién me sacó los diarios que yo los tenía, todo lo del cambio de mando, lo tenía todo guardado en la primera semana? Ya, bien maniático de su propio orden, ¿no? Sí, claro, un orden para mi gusto desordenado, pero él sabe dónde tiene cada cosa. Cecilia Morel, ¿cuál es tu cita ideal? Mi cita ideal... ¿Y si es que el presidente ha cumplido con esa cita también? A ver, mi cita ideal en general es como que me conviene a comer y ojalá a ver una película. Nos encanta los dos. ¿Él también en cine? Sí, te diría como el pasatiempo, nuestra pasión más fuerte en cuanto a entretenimiento. ¿Qué películas ven? Poco ahora en cine público, la última que vimos en cine público fue la hora más oscura de Winston Churchill. Ya, después también en el teatro, vimos Los vecinos de arriba, una obra muy buena. Bueno, también vimos Los viejos de mierda, El coco le dirán que nos reímos mucho. Sí, nos reímos mucho, mucho, porque además uno se identifica. Se sienten identificados, lo que te iba a decir. Sí, es verdad, con el paso le da algo de lo cual también vamos a hablar. ¿Cuál es tu cuñado o tu cuñada favorita? Ah, no. Ah, de la familia. Sí. Estás muy fácil la pichita, porque Adalupe falleció desgraciadamente, pero además con la pichita soy, se llama Magdalena, soy muy, pero muy, muy yunta. ¿Son amigas? Muy, muy amiga. ¿Cuál es la característica del presidente que más te gusta? Es su humor. Su humor, su alegría. Pero es medio crudo el humor del presidente. Es crudo, pero ya a 44 años lo conozco, es rápido. Y también su energía, su alegría, esto que amanezca cantando, esa parte positiva de él me gusta mucho. ¿Qué te carga de él? Su desorden. Cuando entra en esos momentos de silencio, como que uno no logra cortárselo, pero también se los respeto mucho, porque ya cuando uno lleva tantos años casada, uno aprende dos cosas. O sea, yo he aprendido. Uno es como entender la forma que tiene la otra persona de quererte. Uno tiene que saber cuándo entrar y cuándo no, claro. Y cuando está en silencio, yo ya sé que está con preocupación, como siempre me río, que está en su mundito. Le digo yo, ya, ya te metiste a tu mundito. Hay una cosa muy divertida que habla de la higiene entre el cerebro de la mujer y los hombres. No sé si lo has visto. Sí, claro que sí. Y eso es notorio también en ustedes. Sí. Tenemos más información. Aquí hay que siempre estar muy atentos. Soledad, tengo nueva información relacionada a nuestra invitada. Buscando coincidencias. Encontramos el hashtag Piñer y Cosas. ¿Es la original? No es la original. ¿Pero es la que esté aquí? ¿Hace muchos segundos? ¿Y dónde está la original? ¿Qué hace? Vamos a buscarla. ¿Hay que buscarla? Tienen que cambiar. Estar sin voz es como para un futbolista estar sin un puño. O para un boxeador estar sin sus piernas, lo dije al revés, intencionalmente. Este maravilloso salón que ha sido testigo de etapas tan importantes de la historia de nuestro país. Desde el cuadro en que Pedro de Valdivia o Diego Almagro. ¿Quién es? Estas piñer y cosas de las cuales tú te ríes mucho, ¿nacieron antes o después de ser presidente? Se le han acentuado siendo presidente porque yo creo que como que a veces va su pensamiento o las palabras no al mismo tiempo. O sea, le pasa mucho. Pero yo me río, mis hijos se ríen. Al revés, como que lo tomamos en positivo, para nada en negativo. O sea, yo digo que bueno también que conozcan a un presidente en forma humana, que conozcan su humor. ¿Pero alguna piñer y cosa no pública que nos puedas contar que haya sucedido en privado? ¿Pasan estas cosas también los domingos, los almuerzos familiares? No, no, es que nada, él tiene cosas que no son piñer y cosas, pero que si las vieran de afuera no las creerían. A ver, quiero saber. A ver, invierno o verano usa un mismo short corto, baja a trabajar con eso, pantufla, una camisa toda de estar tal abierta. Que le digo, se te han que vergüenza si te ve alguien así, nadie creería que es un presidente. Y sistemáticamente baja con eso los domingos, baja por ejemplo, otras cosas no saben. Baja con sus papeles, siéntala a trabajar en el comedor y subraya todo con rojo, con negro y subraya hasta los diarios. ¿Todo? O sea, le digo no, 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 ya es como mucho. Pero este hombre trabaja y lee todo el día. Baja y lees y yo le digo, claro, lo que yo me he dado cuenta es que él aprende leyendo y subrayando. Entonces, yo le digo, me ha pasado mucho que yo he leído un mismo libro que él hace muchos años y me dice, ¿y te acuerdas de Ignacio en el libro Los Cipreses creen en Dios? Yo ya se me olvidó el nombre del protagonista. ¿Y por qué con tanto estudio? Porque yo creo que lo aprende. Pero yo digo lo siguiente, ¿por qué con tanto estudio, con tanta lectura, etcétera, le pasan estas piñericosas y estas confusiones? Porque yo creo que ahí es como una descoordinación entre la rapidez de la palabra y la rapidez del pensamiento. Entonces, ahí se pillan los talones. Le pasa mucho, por ejemplo, me doy cuenta con los artículos. Él va a decir, la árbol. Pero cambia. Claro, cambia el artículo de género en relación al sustantivo. Le ha pasado mucho eso. Tú fuiste, sí, la protagonista de una de estas últimas piñericosas y las vamos a revisar para comentarlas aquí con Cecilia Morel. A su excelencia el presidente de la República de Chile, señor Sebastián Piñera Echenique. Y la primera dama de la nación, señora Cecilia Morel Montes. La otra mano. Ya. ¿Mejor es tu reacción? Ya. Porque los micrófonos abiertos son siempre un peligro. Claro, son un peligro público. Pero para nosotros, yo siento que es tan normal. O sea, podría haber sido él el que ponía la mano delante mío y decirle, saca la mano. O yo lo hubiera hecho. Peor, lo hubiera pescado la mano y se la hubiera hecho. Yo a veces, también hubo una que yo le digo, ponte a la izquierda. Porque le preguntamos al de protocolo una vez. Nunca sé a qué lado tiene que entrar uno. Y él nos dijo, él, o sea, él a mi derecha y yo a la izquierda de él. Siempre le digo, tú a este lado, yo a este otro lado. Ya, pero la súper honesta. ¿De verdad que te lo tomas con el humor que estás planteando acá? ¿O llegas a la casa y lo retas y le dices, no me trates así, por favor? No, si me hubiera dicho una pesadez. Pero para mí, yo encuentro que nos estamos poniendo como tontos graves. O sea, es como súper normal en una pareja. Y además, refleja como lo humano. O sea, es como tan natural que si le estaba tapando la cara, me dijera con la otra mano. Y que yo le dijera ya, no, le iba a decir no. Me quedo aquí. Recuerdo que salió hasta un hashtag que decía Free Cecilia, como Libre Cecilia. O sea, es lo que tú dices, perder el humor también. Encuentro, pero que para mí no tuvo nada, nada, nada. Ni falta de respeto, pero ni ser. O sea, es como una conversación. Es como si tú llegaras a una parte y estás apretada y le dices a la otra persona, córrete un poquito para allá. O sea, algo tan normal como eso. Sí, claro. Lo que pasa es que cuando hay demasiados micrófonos, todo se hace más público y se hace más grande. Como el famoso papelito. Como el famoso papelito. Pero eso estuvo muy notable. No, pero eso... Porque todos teníamos ganas de decirle, no muestren más el papelito. Yo les digo, ¿por qué se identificaron tanto? Porque lo mostraba demasiado y todos queríamos decir lo mismo. Pero bueno, ¿en el día a día lo ayudas en algo? En el día a día no. Él es muy autónomo, pero tiene lo típico los hombres. ¿Dónde está mi peineta? ¿Dónde está la máquina de afectar? ¿Has visto tal cosa? ¿Quién me tomó mis papeles? ¿Quién me tomó mis papeles? ¿Quién me tomó mis papeles, etcétera? Eso sí. Pero a él le gusta... Yo, por ejemplo, elegirle ropa se muere. O sea, yo he querido muchas veces decirle, viste, te hacía sano. A mí me gusta esto. No, pero alguien logró acortarle los trajes. Sí, eso fue en el periodo pasado. No, fue, bueno, yo se lo he dicho muchas veces, pero también fue gracias a la persona trabajada con él, María Irene Chávez, que yo se lo agradezco porque además con ella fue la única que logró llevarlo a sastre, que le hicieran los trajes a la medida. Pero hay una parte que también la gente no sabe. A lo mejor se ha pensado, bueno, todos le vemos este tic que tiene. Es como que le molesta el roce de la ropa. Entonces, a él le gusta la ropa grande porque le molesta, como te digo. O sea, él por él andaría sin camisa. Ese sería su facha idealidad, trabajar no solo sin corbata, sino que sin nada. Pero eso no lo queremos ver. No. Ni en él, ni en ningún presidente. Tú sientes que tiene... Ahora los traje baños a veces salen. Claro que sí. Sientes que tiene muchos tics. Tiene ese tic que lo ha logrado controlar harto. ¿Pero como que batalla contra el tic? Yo no lo he visto batallar, pero sí me doy cuenta que lo corrigió mucho, especialmente en los programas de televisión. Y también se le aumentan cuando está más tenso. En los debates, en esas situaciones que hay mayor tensión con un programa de conversación, se le acentúan. Pero yo siento que los ha controlado mucho, mucho. Cecilia Pichita Piñera dice que tú eres la persona que eres capaz de decirle al presidente lo que él no quiere escuchar. ¿Es eso cierto? Sí. Ahora es un rol bien antipático, porque uno está siempre corrigiéndolo, diciéndole no digas esto, di esto, otro. En fin. ¿Qué le cuesta escuchar a él? ¿Las críticas? Más que críticas, le cuesta que yo me ponga de repente en el papel y me dice tú estás siempre contra mí. Y eso le duele. Yo le digo no es que esté contra ti, sino que siento que no te dicen todas las personas aspectos. Yo le digo cosas que son menores, o sea, di esta palabra en vez de todo otro, habla mirando, qué sé yo, nombra a las personas. Detalles. Saluda a todos, en fin, detalles, pero no... Es una lata estar en ese rol y yo ahora me he como... ¿Restado de eso? Restado, claro, tratar de hacerlo lo menos posible porque él se da cuenta también. O sea, es como estar ahí remarcando algo que la persona finalmente se da cuenta. Que te refuercen ese rol en particular. A mí me paga que me refuercen los errores. Es verdad, pero a veces también ese es el rol de la mujer, sobre todo por el cariño y el amor que le tienes. Veamos qué dijo él. Ya. Ah, él también dijo esto. Hola, Cecilia. Sé que estás en el programa Más Vale Tarde de Mega. Y quiero aprovechar no solamente de saludarte y desearte que te vaya muy bien, sino que desde aquí, desde los techos del Palacio de la Moneda, donde están los paneles solares, agradecerte por haber sido una gran compañera durante ya más de 44 años de matrimonio. Una gran compañera, gran consejera, a veces muy crítica, pero siempre, siempre llena de amor y llena de ternura. Y agradecerte también porque has sido una tremenda madre de nuestros cuatro hijos y una insuperable abuela de nuestros nueve nietos y de los dos que vienen en camino. Así que nunca cambies, Cecilia, y cuentas con todo mi cariño, mi afecto, mi gratitud y mi reconocimiento. Estas cosas no te las digo en la casa, pero te las digo aquí. Pero ¿cómo es posible esas cosas? Claro, yo le digo, no, pues tiene que decírmela directamente. A él le cuesta decirla como piropo, cuando tú me decís lo de las flores, de esas cosas a él le cuesta esa parte, como que le da vergüenza. Como te ves bien, amaneciste linda, te amas mucho. O todos esos detalles. Nos contamos el chiste ese, cómo amaneció. Cómo amaneció. ¿Cuál crees tú que es tu principal atributo? Porque el presidente destaca varios allí, como tu rol de madre, tu rol de abuela, tu rol de mujer. A ver, yo creo que como la cercanía, como el tener muy presente a la otra persona, casi demasiado, ya mis hijas se ríen de mí y me retan, porque yo por cualquier cosa digo pobre Soledad, o sea, si te salió algo, pero mínimo mal, me dicen, ¿por qué de todo el mundo dices pobre, pobre? O sea, deja de pobretear a la gente y velo como algo muy normal. O sea, se enferma un niño, un refrio pobre, Martín, pobre, todos son pobres. Pero es parte de tu manera de ser. Claro, pero es una expresión antigua también, ya no se usa, pero yo me quedé con lenguaje antiguo, también tienen, yo ya pasé los 60, en fin, pero yo creo que es como estar siempre pendiente de las otras personas. Yo creo que esa es como mi característica, que yo creo que los niños me reconocen, o me tendrían que reconocer. Porque si no, si no nos vamos a molestar. Y como mamá, ¿cómo eres? Porque uno pasa por distintas etapas, pero muy pendiente, más castigadora, más analítica. No, no, cero castigadora. Al revés, yo creo que a mí me faltó mucho, mucho la autoridad, yo les digo a mis hijos hasta el día de hoy, yo no sé cómo ustedes se formaron, porque Sebastián era cero autoridad, que tampoco la gente sabe. Y yo le decía, pero ya, pero rétalo, pero ponle límite, pero dile que no. Y Sebastián me lo dejaba eso a mí, entonces yo le decía, no sé, fresco. Vayan a hablar con la mamá. Claro, y yo tampoco lo hacía, entonces le digo, pero gracias a Dios, porque realmente ahí también es gracias, bueno, y gracias a ellos, y a los colegios y toda la gente que nos ayuda a formarlo, fueron bien comportados, por decir en líneas generales, o sea, no tengo el recuerdo de nada, así de haber pasado un mal rato grande, porque alguno, yo haya pasado algún susto, en fin, eso no. Qué linda la foto. O sea, hay alguien que te quiere decir algo y que yo creo que te va a emocionar. Ven. Mi mamá, sobre todo, creo que es un alma noble, es una persona generosa, entregada, muy apasionada por las causas que la mueven. Tiene un carisma, un ángel, que mucha gente lo ha visto siempre, de esa cercanía, transmite cariño, y eso es súper querible ella. Mi familia, mi mamá, de todas maneras, era un eje central de lo que nosotros somos. Desde chico ella siempre fue muy preocupada por nosotros, muy encima. A mi papá le tocaba trabajar mucho. Cuando yo era muy chico, él era senador y viajaba al Congreso seguidamente. Entonces mi mamá asumió un rol hiper presente, de ayudarnos a las tareas, de llevarnos al colegio, en mi caso a veces a obligarme a comer. Estoy muy orgullosa de ella, estamos muy agradecidos de ella. Creo que lo más importante que un hijo le hizo a su mamá lo más seguido posible es que la quiere mucho. Y ahora que me toca también verla como abuela, es muy bonito verla jugando, cuidando y acompañando a un hijo. Preciosa sus palabras. Preciosa. Sí, muy emocionante. Bueno, mis hijos son muy amorosos conmigo. Yo reconozco que así como ellos me dicen a mí cosas buenas, yo también los admiro. Me siento, bueno, la mayoría de las mamás se sienten orgullosos de sus hijos, pero encuentro que son súper sencillos, auténticos, honestos. Y tú tienes un rol fundamental en la vida de ellos. ¿Esto más parece un matriarcado desde lo amoroso? Desde lo amoroso, sí, pero ahora ha cambiado, porque Sebastián ha tenido un rol muy potente con los nietos. Tanto que yo me pongo celosa, porque les digo, Sebastián, cuando tú te mueras, los nietos tienen mil anécdotas que contarte, tienen mil cosas divertidas, les mata salir con el tata, lo llaman directamente a él. León me dice, estoy llamando al tata y no me contesta el teléfono. Y bueno, de estar en reunión o qué sigue. Es que eres el presidente. Y claro. Oye, vimos esa complicidad preciosa, ¿no? En las actividades que hubo a propósito del cambio de mando, cuando corrían allí por Cerro Castillo. Hay una complicidad, tal como tú describes, muy potente entre el presidente y sus nietos. ¿Qué crees que los nietos le han traído al presidente? ¿Más su altura, más relajo? Yo creo que Sebastián ha sacado su lado de niño, que todos tenemos con los niños. Entonces juega de igual, igual, tiene humor de niño, les hace bromas, por ejemplo, tiene que atrope, porque no es una broma simpática, a veces los despierta con unas gotas de agua y les indigna. Entonces al día siguiente van ellos, por ejemplo, veníamos el otro día en auto con la esperanza, él tiene un frasquito con spray que se echa para peinarse en el último momento. Y entonces nos había echado en un momento y veníamos de vuelta totalmente en forma sorpresiva la esperanza, me escucho y lo goñó. Entonces él se ríe y tienen los niños, se tratan demasiado de igual, igual. O sea, no le tienen ningún miedo, ninguna cosa que tú dices, oye, ¿cómo le va a tirar agua al tata? No, le tiran agua, se le tiran encima. Es su abuelo. Es su abuelo, pero es una amistad muy de igual, igual. Ahí se ven, casi lo botan ese día. Sí, pues yo ahí le decía, lo van a botar. Te veías muy bien a propósito. Sí, gracias. En todas estas actividades oficiales donde hay que no permanecer, además siempre impecable, vestida, peinada, etcétera. Ay, sí, esa parte igual. Otra forma, esa parte no te gusta, pero yo creo que en tu cartera algo tienes para contribuir a verte siempre impecable, ¿no? Y una manera de conocer a una mujer es conociendo su cartera, a ver si podemos investigar un poco la tuya, dentro de lo que se pueda, de ver qué cosas hay de este lado más íntimo. Esto es como abrir el alma de una mujer, la cartera. Es terrible. Es un ejercicio que... Al más que tanta cosa. Sí. Y uno nunca encuentra, bueno, el celular, que hoy en día... Obviamente. Pero no soy tan adicta al celular como mis hijos, ni como Sebastián, no. ¿Te llama mucho el presidente? ¿Tiene un número privado entre ustedes? No, no, el mismo número, pero... Y me pasa que cada vez que él me llama, yo digo Sebastián antes de ver... No, como que lo presentes. Por las horas, algo me pasa que siempre, siempre sé que es él. Nada, mira, la cantidad de ruchos, espejitos. Cosméticos, lógico. Muy importante, la escobilla de dientes, porque uno no sabe dónde almuerza. Estás con mucha actividad todo el día. Sí, mucha. Ya, bueno, es lo típico, billetera. Se me llena mucho, digo, porque tengo anteojos oscuros y anteojos para leer. Peineta, no puede faltar. Una peineta, no puede faltar. Lápices, pastillitas. Uy, qué atroz, cómo cabe todo. Nos parecemos bastante en las carteras. ¿Y en esa billetera tiene foto del presidente? Hoy. Tengo una que está tan vieja, tan vieja que ya... ¿La podemos ver? Con él muy joven, muy joven. Es como la primera campaña. Es la única que me queda... A ver, me cuesta sacarla, porque después me cuesta... No la saques, no la... Ahí está. Esta es de la primera campaña, que es bien bonita cuando damos. ¿Y por qué te quedaste con esta foto en la billetera? ¿Es especial para ti? Es que la puse ahí porque la encuentro bonita. Y me quedé con esa. Es un calendario. Es un calendario. Y además porque me cabía. O sea, hay muchas fotos que no me cabían. Es del año 2006. Mira. Así está marcado. Claro. Piñera se puede. Ahí aparecen en todos los dos. Y después, qué pena. El presidente con menos cana. Mucho menos. Bueno, los dos mucho más jóvenes. Para todos pasa el tiempo. Sí, le digo, ha pasado mucho tiempo, Soledad. Le digo, cuando uno ve la foto... Y ahí están los nietos. Ah, y tengo una... Bueno, tengo como santitos de los nietos. Voy guardando ese estomado. Me faltan algunos porque hace poco viajé y ahí saco. Pero esta es la que más pena me da que atroz. Tengo una foto de las pocas que tenemos de toda la familia y ya se me rompió porque era de un diario. De alguna parte se nota que la ando trayendo la justamente para los viajes, tenerlo a todos. Aunque ya también me faltan... Claro, es como una foto de una revista. Me faltan más nietos. Debe haber sido de alguna revista porque estamos todas ahí. Tienes que actualizarla. Actualizarla porque aquí hay tres nietos y ya somos nueve más dos en camino. ¿Eres de las que hace las compras, paga las cuentas, usa esas tarjetas de crédito que tienes por ahí? El tarjeta, el padre Hurtado, en fin. Hago compras, pero no siempre reconozco que tengo personas... Bueno, la blanca... No, lógico, pero ¿te gusta ir al mall, al supermercado, hacer tus propias cosas también? De repente me gusta yo ir a hacer las compras, como comprar lo que a mí me gusta. La ropa me la compro yo, por supuesto. O sea, las cosas personales me las compro yo. Muy, muy pocas cosas encargo. ¿Eliges tu ropa, tu zapato? Sí, sí, todo. ¿Todo el tema de la asesoría te carga? No, podría no usar algo que lo haya escogido yo y además que me lo haya probado. O sea, esa gente que compra por internet... Bueno, la gente es Juan, que le digo, todo les queda bien. Pero yo le digo, ¿cómo compran un vestido, un pantalón por internet si no les queda bien? ¿A ti te gusta ir y probártelo? Claro, sí, tengo una cuñada mía que me acompaña mucho. Tengo una amiga que es dueña de una tienda. Hablando de amigos, ¿queda tiempo para los amigos en la vida? Ahora, durante el periodo de que Sebastián es presidente, menos. Pero para mí las amigas, los amigos son demasiado, demasiado importantes. Y siempre lo fueron, o sea, no es una característica nueva. ¿Algunos de ellos te quieren decir algo hoy día también? Pón atención a la compañía. Alguien no. Es mi mejor amiga de hace, no sé, 50 años. De chica en el colegio era la que tenía éxito con los chiquillos, la más bonita, simpática además, muy buena alumna. Y eso es donde no estudiaba mucho, era media desordenada, pero siempre estaba entre los primeros del curso. Nos conocimos en el instituto, íbamos a pagar la matrícula y la asesina no tenía plata. Entonces yo le presté la plata para que se matriculara. Claro, ahora suena divertido, en ese momento ya no estaba tan empoderada de esa parte. Ella es tal cual como uno la ve. Es súper chora, es muy buena onda, muy simpática. Muy cálida, muy afectiva, muy empática con la gente. Y ella además se impregna de todas las preocupaciones y de todos los problemas de los demás. A lo mejor la gente no lo sabe tanto, pero tiene muchísimo sentido del humor. Y Sebastián también, entonces yo creo que los une mucho eso. Son capaces ambos de reírse de ellos mismos. Te diría que muchas veces juegan bien de taquito. Debe ser bien pesado estar en el trabajo de ella. Es como arduo y yo creo que tiene más experiencia. Yo creo que lo va a hacer incluso mejor que la primera vez, si cabe aún. Tú sabes cuánto te quiero, cuánto hemos compartido juntas. Y que siempre nuestra amistad ha sido lo máximo. A mí me gustaría preguntarle, ¿cómo se siente hoy en este momento de su vida? ¿Está contenta, está satisfecha con el punto en que está su vida hoy? Mira, ¿qué le respondes a Enrique? A ver, que estoy contenta indudablemente, que he partido como, tenía una expectativa muy alta, porque yo siento que el primer periodo, primero llegamos y fue muy intenso por el terremoto. Más de dos millones de personas damnificadas. Un proceso de reconstrucción muy fuerte, no solo a nivel de gestión del gobierno, sino que de mi punto de vista, yo me acuerdo hablábamos de la reconstrucción del alma. Y le decía, si me fueron dando, 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 soleada, yo les cuento a mi amiga, fue como que se me abriera el cielo y como que se me presentaban y presentaban y presentaban oportunidades y posibilidades de hacer. Yo nunca pensé que iba a poder dar o preocuparme de tantas situaciones, no sabía lo que venía. Una vez alguien me lo dijo, lo bueno de estar en el gobierno es que efectivamente se pueden hacer cosas. Hoy, sin embargo, te sientes también como, como lo decíamos antes, como Cecilia Morel 2.0, ya sabes cómo es la presidencia, puedes ejecutar incluso más proyectos y programas. A ver, yo no me siento 2.0, o sea, yo creo que la identidad, la personalidad es algo que uno mantiene a lo largo de la vida y al revés, como mientras más vieja uno se va haciendo como más nítida esas características, también han pasado 8 años, soleada. Y le digo, yo ya pasé la curva de los 60, que es un punto muy importante. Yo le digo, de haber sido los 40 de las abuelas o mamás de uno, yo creo que a los 60 fue para mí un cambio potente físicamente, no estoy hablando de apariencia, de estado físico, de mayor cansancio, menor energía, aunque ahora, le digo, el estímulo de estar en lo que estamos, te produce como una adrenalina y una motivación. La motivación es demasiado fuerte por trabajar por los niños, por los adultos mayores, que va a ser, espero, como mi gran eje de trabajo, las personas con discapacidad siempre las he tenido muy presentes. Por ejemplo, hoy día estábamos hablando, que en las fundaciones ya estábamos preguntando cuántas personas con discapacidad, y lo ideal sería que tuviéramos mucho más que el 1% que dice la ley. Esta nueva ley de inclusión, que obliga a las empresas a tener trabajadores con discapacidad. Estábamos hablando de los amigos de ese mundo, evidentemente, en el rol que están ustedes, que ha poco tiempo probablemente para verlos y para disfrutar con ellos, pero de todas maneras, ustedes se dan esos tiempos para recibir también consejos y conversación con otros, que no necesariamente están en la cúpula política. Sí, por supuesto. Bueno, además que quiero agradecerles, porque me emociona, dijeron todos los buenos, puras flores. Bueno, no iban a decir aquí lo malo, pero me emociona que tengan como tan, como bonita... Bonitos recuerdos. Claro. Qué lindo lo que decía Adriana, que las amistades son lo máximo. ¿Con ella estuviste en París? Con ella estuve en París. El famoso viaje que me separaron, me casaron, no sé qué cosas me hicieron, porque eso es otra parte de la vida pública. Podemos derribar el mito, porque básicamente lo que pasó es que te fuiste a París para disfrutar un año tú sola. Mira, fue un periodo muy... No, no me fui un año. Menos. Fue un periodo muy importante porque fue que cumplí 50 años. Y dije, ¿qué me gustaría de regalo o de algo distinto que no sea algo material? Y de repente dije, ay, yo había estado en un colegio francés. Y dije, estar en París, pero estuve un mes. O sea, la gente lo puso un año, lo puso que me fui sola y yo me fui con esta íntima amiga, que es una historia muy bonita. La Adriana es 20 años mayor y no se nota esa diferencia en nuestra relación. O sea, nos tratamos de igual a igual. La Michelle, la amiga, toda la vida. Pero veía que interesante lo que tú dices, porque yo también tenía la sensación de que era un año. Un momento en el que te separaste del presidente, que ya no existía esta relación. Después fueron a verme mis hijos, fue un mes de septiembre, fueron a verme los niños una semana. Me fui también con otra hermana mía, mi hermana mayor, que se volvió antes. O sea, estuve siempre con mucha gente. Pero básicamente, ¿por qué te fuiste? Fue como quería estar esa sensación de libertad y de estar en París, no como turista. Pero yo sé, porque tú lo has visto, que al otro lado de la línea había alguien desesperado llamando, informando que las cosas no estaban resultando en Santiago. ¿O no? ¿Qué pasó con el presidente en ese tiempo? A ver, bueno, él me llamaba, me decía 20, se le hizo largo. Y yo me acuerdo que nosotros hoy día uno no se va a buscar a los viajes. Me acuerdo que él me fue a buscar a Pugahuel, fue como emocionante. Yo creo que me echó mucho de menos, me llamaba. Pero no fue por un tema de pareja, fue un tema de mi edad. Decir, a ver, ¿qué quisiera? ¿Cuál es como un sueño egoísta, no un sueño de ideal, les digo yo? De que quería yo hacer así rico, algo que fuera para mí un regalo, regalo. 100% egoísta para mí. No puede ser más clara la verdad la explicación. Todos quienes han hablado aquí en nuestro programa acerca de ti, hablan de tu carácter, de tu simpatía, de tu empatía, que además es muy notorio cuando uno está contigo en cualquier situación, no necesariamente en una entrevista. Lo dice también el público que a través de la encuesta académica da un 79% de aprobación. ¿Es verdad que en algún momento se levantaron voces para que fueses candidata presidencial o candidata parlamentaria? Yo no lo vi, me preguntaban sí a parlamentaria, pero a presidencial nunca. Yo escuché el rumor y decía, lo encuentro tan desubicado. O sea, no porque uno pueda ser querida necesariamente va a hacer bien el rol. O sea, ser presidente, además que yo lo he vivido, es algo muy, muy difícil. Y necesitas tener muchas capacidades específicas y mucho conocimiento. Es lo ideal de todas las realidades. O sea, Sebastián, en esto que hablábamos, que está en estudios, o sea, sabe de energía, sabe de minería, no solo de economía, sabe de toda la parte de infancia. En fin. No cualquiera puede ser presidente. No cualquiera, pero por supuesto que no cualquiera. Y parlamentaria. ¿No te llamó la atención ser diputada, senadora, iniciar una carrera política? Nunca, nunca, nunca. O sea, no se me pasaba por la mente. Y no por un tema de capacidades, un tema de vocación. O sea, de cuál es tu misión, cuál es tu vocación. Y también la compatibilidad con lo que yo quiero hacer de mi vida, como familia, como también acompañando a Sebastián. A mí me importa estar al lado de él. Estaríamos totalmente... Ahí sí que estaríamos muy separados físicamente mucho tiempo. Hablemos de manifestar la opinión, que hoy día resulta una cosa tan natural para nosotras las mujeres, que somos tan relevantes hoy día en la sociedad, o que tenemos un rol bastante más visible. ¿Qué espacios sientes tú que son los que faltan efectivamente hoy? Para las mujeres. Para que sean ganados por las mujeres o conquistados por las mujeres. Obviamente, el de estar a niveles de directivas más importantes. O sea, todavía uno ve a nivel, especialmente a nivel de empresas, ya falta la presencia de mujeres. A nivel, yo te diría de primera línea, ahora no sé si también ahí hay algo de las mujeres, porque yo voy a distintas comunidades y todas las asociaciones comunales, vecinales, deportivas, incluso religiosas, son encabezadas por mujeres. O sea, ahí todas las dirigentes, no todas, pero una gran mayoría son mujeres. Pero a esas mismas mujeres, por ejemplo, les cuesta estar en la cabeza de un sindicato o de verdad no tienen la oportunidad. Pero también a nivel de cargos de directorio, de gerencia, es un tema que, como te digo, no sé exactamente si es que las mujeres no quieren dejar 100% su rol maternal, familiar, que hay algo de eso, pero indudablemente también es falta de oportunidades y un machismo. Y el tema, que no cabe duda, que ya en todos los países la brecha de salario es una vergüenza. O sea, tú dices, como una persona que tiene las mismas capacidades... Si ejerce el mismo rol, gana menos solo por el hecho de ser mujer. No, es que esa parte es como muy, muy, muy retrógrada. Hay una cuestión de construcción cultural que ahí es muy difícil todavía de sobrepasar, ¿no? Van a pasar varios años. ¿A qué chilenas admiras? Uf, a muchas. Algunas. Pero mira, a ver, así con nombre conocido, para mí siempre ha sido muy fuerte. De hecho, hicimos como un salón dedicado a ella que existía, pero que lo mejoramos para Gabriela Mistral. Y me ha adentrado mucho en su persona. De hecho, escribí en un libro que me pidieron de la Gabriela Mistral Foundation, porque existe la chilena y la americana, que hay que pronunciarla ya, sobre ella, de qué me impactaba de ella como persona. A ver, me pillas como de sorpresa. Violeta Parra, por ejemplo, también es otra mujer que admiro todas sus... Yo digo que son como súper dotadas, que tienen como tantas capacidades. O sea, cuando pienso cantautora, qué pintaba, qué bordaba, qué hacía escultura, qué fue valiente, qué se fue a París, qué también todo lo que sufrió. Bueno, y las mujeres, las primeras políticas, las primeras que lucharon por la emancipación. ¿Alguien más contemporánea que la tengas aquí más cerca? Bueno, también, obviamente, las que son actualmente mujeres como que han llegado arriba. Pero también, y esto no es demagogia, las mujeres más anónimas. O sea, me impresiona, yo valoro, no solo valoro, admiro, admiro, admiro las mujeres que trabajan, que cuidan los hijos, que están solas a cargo de su hogar, que veo que desde que se levantan a las 6 de la mañana, que tienen que salir a dejar a los niños, que de ahí se van al trabajo andando en unas micros o cosas horas de hora, que vuelven, que siguen trabajando, o sea, que de verdad tienen como 4 horas de sueño. Yo a esa mujer la admiro por sobre todas las cosas. A mí me gustaría saber si te conectaste con una historia en particular que haga que hoy una de tus prioridades sea el adulto mayor. Y esto que ustedes han denominado el envejecimiento positivo. A ver, yo tenía una mujer, se llamaba Teresa, que tenía una vida de esas que uno no puede creerlo. O sea, había sido en su casa cuando chicas, a los 2 años, se había quemado entera en un bracero. Su mamá las había regalado, de esas cosas que uno no entiende. Bueno, uno sabe mamá, ya, porque tenía muchos hijos. Estoy hablando de una generación muy mayor, cuando las mujeres de campo tenían 13, 14 hijos. Se vino a Santiago, bueno, y todo lo que fue su historia es que uno dice, pero ¿cómo le pueden pasar a una persona tantas cosas de pérdidas, de sufrimiento? Y esa mujer era fuerte, trabajaba, se capacitaba y terminó siendo una líder, una dirigenta. Después se enamoró mucho antes, yo la tomé más grande. Tuvo hijos, en fin, o sea, ¿cómo una persona es capaz de revertir tanto daño? Porque además de pérdidas, ella tuvo daño, daño. O sea, que tu mamá te regale es atroz. Después de una vez estaba en la calle, literalmente, llegó a una casa, no existía la casa, venía a trabajar como nana, como se dice aquí. Y, en fin, puras cosas. Y no estaba la familia, entonces, que literalmente dormía como en la puerta de una casa y ahí le entraron. En fin, o sea, sufrió todos los daños que una persona puede pasar. Y cómo esa mujer hoy día trabaja siendo mayores, abuela, incluso bisabuela. Entonces, ver también cómo quizás ella está en la mejor etapa de su vida. Y tú dijiste, ¿es posible tal vez replicar esto en otros cientos de adultos mayores en nuestro país que tanto lo necesitan? Sí, exactamente. Y creo que se ha generado una mala imagen de los adultos mayores. O sea, cuando tú piensas que hace mucho tiempo atrás los adultos mayores eran como la autoridad, bueno, tenían un poder que era el poder de la información, en fin, muchas cosas que no es el momento de explicar. Pero hoy día están como invisibilizados, están apartados, incluso dentro de las mismas familias. O sea, a mí personas me dicen, yo estamos en la mesa de comedor y los hijos hablan y como que se saltan que tú estás ahí. O definitivamente escondidos. Claro. Muchos de ellos también con enfermedades. Yo pongo el ejemplo típico que va, por ejemplo, un papá o una mamá mayor, un abuelo, con la hija o el hijo al doctor y el doctor lo revise y todo y después centrar al hijo y le dice lo que su mamá tiene. Y dice, oye, si la mamá está con toda... Está aquí, está presente. ¿Por qué le tiene que hablar al hijo si no es un niño? Desde ahí entonces ustedes intentan hacer el aporte a través de este programa que... Envejecimiento positivo. Insisto, se llama envejecimiento positivo. Digo, me atrevo a preguntártelo porque lo has estado mencionando en la entrevista y porque yo creo que es una de las mejores cosas que le pueden pasar a un ser humano. A mí también, que con el correr de los años vas tomando efectivamente más madurez. ¿Qué te ha pasado a ti con estos 64 años? Tú decías, hay una cuestión física de pérdida de energía. Claro. Pero también hay una cuestión... No, de envejecimiento. Claro. El envejecer son pérdidas. Yo me acuerdo que hace muchos años yo leí un libro que decía las pérdidas necesarias para crecer y madurar y que dice desde el momento de nacimiento tú empiezas a perder. Pero por supuesto que ya a mayor edad empiezas a perder. Tú dices, hay cosas que ya no hiciste. O sea, desde como expectativas que tenías de ti mismo, físico, etc. Pero como te digo, el ver la parte positiva hoy día de las personas mayores, que uno sigue viviendo y no se acaba la vida a los 60, a los 65, ni a los 70. O sea, incluso lo que tú dices, o sea, cómo ha sido para mí madurar, creo que es como el periodo de mayor libertad, de mayor lo que te decía. O sea, como que uno está sentada dentro de lo que uno es. A uno le costó mucho aceptarse, le costó mucho sentirse más segura. O sea, yo era tremendamente insegura, y te voy a decir que todavía lo soy en muchos aspectos. Pero fui de una inseguridad, de una baja autoestima que mis amigas me rectaban. Me decían, pero, o sea, no sé, se da. O sea, era así. Y esta edad te ha permitido estar mucho más como dentro. En tu peso político y peso personal, ¿no? Claro, como cuando uno se aploma. Claro, esto es la palabra aplomada, más en paz contigo misma, más en paz con el mundo, y más agradecida. Yo creo que hay algo muy fuerte que yo hoy día valoro, y siempre estoy dando gracias a algo que antes no hacía. O sea, de las cosas mínimas, nace un niño y tú dices, qué lindo, y yo al tiro, gracias a Dios que es sanito. En fin, doy gracias permanente. Bueno, yo soy muy católica, no sé si sea buena, católica o mala, pero creo en Dios, para mí es muy importante. Y el dar gracias, me encuentro muchas veces dándole gracias a Dios. O sea, todos los días creo que me apuesto diciéndole gracias, Señor. ¿Cómo te ves y cómo los ves a ambos, si pudiésemos, quiero decir, una cámara, en 10 años más? ¿Qué veríamos ahí en ese video? A ver, en esta edad, más a decir, a esta altura, uno no se proyecta tanto. No. No, estoy como, además, recién empezando este periodo, entonces estoy como muy focalizada en lo que estamos ahora haciendo, en lo que viene en este periodo, en lo que queremos hacer, y ya también he aprendido a no proyectarme, porque también uno ha sufrido pérdidas inimaginables. Hace dos años se murió una íntima, íntima de este grupo de amigas de colegio en un accidente de una avioneta, un accidente torpe, siendo ella sana, alegre, fantástica, ¡pum! O sea, era la más joven además del grupo. Entonces, tú ya has sufrido pérdidas y sabes que uno no tiene, como se dice, la vida en sus manos, ni mucho menos ni al revés, tienes que irte como desprendiendo cada vez más. Bueno, desprenderse, una muy bonita palabra, gratitud, otra palabra preciosa, y la gratitud hoy día es nuestra, para decirte muchísimas gracias por haber acompañado, por haber compartido además parte de tu intimidad, de la vida además con el presidente, ha sido muy rico conversar contigo, te quiero agradecer y te vamos a entregar también unas flores, y te vamos a brindar este aplauso en los que estamos acá, para agradecerte que hayas estado aquí con nosotros, espero que hayas disfrutado también de la conversación. Sabes cómo estar conversando en la casa, en el living, muy agradable, así que te agradezco a ti haberme invitado. Muchísimas gracias. Que te vayan muy bien. Muchas gracias, bueno, ya nos despedimos de ustedes y le vamos a entregar, por supuesto, sus flores. Estuvimos en este capítulo con Cecilia Morel. ¡Gracias!